No puedo comprender Cómo es que no pude ver Todo el daño que me ibas a hacer Me voy a enloquecer Si no logro desprender De mi mente tu imagen y ser Ya no me busques más Ya no me ruegues más Quiero olvidar Lo que me acordó en tal Llegó la hora De darme la oportunidad De tal vez volver a amar Al no verte más Mi mente te borrará Mi corazón sanará Cada día más y más Cada día más y más Cada día más todo pedí Tu nombre lo pediste Su nación de mí Pero lo valoraste Y ahora de esto aprendí Conmigo tú mudaste Ya no eres para mí Mi corazón dañaste Ya no me busques más Ya no me ruegues más Ya no me ruegues más Quiero olvidar Lo que me acordó en tal Llegó la hora De darme la oportunidad De tal vez volver a amar Al no verte más Al no verte más Mi mente te borrará Mi corazón sanará Cada día más y más Cada día más inalá Cada día más inalá Cada día más inalá Ya no me busques más Ya no me ruegues más Quiero olvidar lo que voy a comentar Llevo la hora de darme la oportunidad De tal vez volver a amar Al no verte más mi mente te borrará Mi corazón sanará cada día más y más Gracias por ver el video